Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video de Slugterra, Sluggy Toads, número 2 chavos El día de hoy vamos a estar, o mejor dicho, voy a estar dando lo que fueron mis primeras impresiones Acerca del nuevo capítulo de Bajo Terra, la ascensión de Jesucristo O algo así se va a llamar, no sé amigo, no sé inglés Así que, pues, antes de eso, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas Cada sábado, bueno, cuando hay capítulo, cuando no, pues no, pero cuando hay capítulo Pues te traigo aquí lo que me apareció en los capítulos y cosas por el estilo Así que, hola, me llamo Splash, bueno, no me llamo Splash, será raro llamarme Splash Pero bueno, me conocen en internet como Splash A ver, antes de eso vamos a hacer un arsenal con las Slugs que yo creo que más hicieron algo En el capítulo del día de hoy, que creo que es Platulorinka Bueno, le echó ganas, le echó ganas, aunque bueno Personalmente, a ver, me hizo mucha gracia, la verdad Bueno, ahorita lo cuento, ahorita lo cuento, a ver Arachniref también, Aquapico también ¿Y cuál fue la otra? ¿Qué otro es Sluggy hizo algo? A ver, Aquapico, fue en Arachniref, Flatulorinka Y en principio creo que fueron todas, ¿no? Bueno, entonces vamos a traernos a Verbi porque, pues porque así, amigo Porque es la protagonista y ya sería un poquito raro que Pompey Pompey Ok, bueno, entonces, este, a ver, comenzamos con primeras impresiones Vamos a comenzar con lo que más me gustó del capítulo Me hizo un chingo de gracia y no tengo idea del por qué Cuando lanzaron a Flatulorinka bebé Y pues no llegó, se cayó Y en cuanto se cayó se echó un pedo O sea, literalmente fue mi parte favorita del capítulo Por alguna extraña razón, me reí Me reí, ¿sabes? Fue tan tonto lo que pasó ahí Pero yo dije, jaja, qué chistoso Y me reí Jaja, qué chistoso Y me reí A ver, de ahí lo siguiente Un poquito memorable, güey Estuvo, estuvo mamalón, güey Estuvo mamalón Como, como todo el mundo juzga A la, a las slugs estropeadas Por ser tontas O bueno, al menos eso Yo sí que las juzgo por eso Aunque bueno No sé si sean del todo tontas como Enigma O es que Enigma sí se pasa de lanza Pero a ver, hombre Tú piensas slugs inteligentes Y la última que te viene a la cabeza Es una slug estropeada Seamos también un poquito sinceros con nosotros Pero el hecho de cómo asustó a las slugs bebés Eh, la slug, eh, uni Bueno, uni cuenta como una slug estropeada o no Pregunta seria Curioso No, la verdad que no tengo idea, eh Cuentaría cómo Deja en los comentarios Uni cuenta como slug estropeada O directamente si la encasillamos Eh, como la slug universal Es que no sé, eh Porque si la encasillamos como slug estropeada Pues igual y pues Yo creo que más inteligente que una slug estropeada Pues sí parece Ay, güey Me pareció bastante feo Que en el capítulo de hoy Las slugs estropeadas Las utilizaran literalmente De carne de cañón, papá O sea, es que literalmente Las vieron y empezaron a aventárselas Al... Al pinche monstruo del infierno ese Así nomás Y ya Se murieron, bro Se las echaron pa' comer Y luego corrieron Les valió madre A ver Que hagan eso con Berpi A ver Que hagan eso Con cualquier otro slug de ellos ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, explíquenme ¿Por qué vale menos la vida de una slug estropeada Que la de Berpi? Ahí me parece Bastante feo lo que están haciendo Que literalmente Las hayan usado de carne de cañón Y de Bueno, sí Está estropeada No me importa No me interesa Buenas noches y adiós Y si quieres Eh... Feo Feo está Feo está Que me la traten así A la pobrecita Muy, muy feo Sí que está Que me la traten así A las pobrecitas Capaz Ahí había otro slug universal Y simplemente Las echaron ahí A su muerte A su perdición A su... A su todo Un poquito feo Y una cosa Que me parece bastante curiosa Eh... Que me acordé Porque Bueno, o sea Lanzaron las... Cuando lanzaron a Uni Para que se transformara En Acuapico Me di cuenta Mmm... Bueno, tampoco Quiero ser muy inteligente Para darse cuenta De que a Acuapico No la lanzaron Cuando... O sea Jamás lanzaron a Acuapico Porque creí que era una condición Yo que sé Que hubieran lanzado A una slug Es que Sigo sin entender Del todo Cómo funciona El poder de Acuapico Pero... Perdón De Acuapico no De Uni Pero me parece curioso Que se haya transformado En Acuapico Cuando Acuapico Creo que jamás Lo lanzaron En todo Otro capítulo Creo Estaría Un 80% seguro Que no la lanzaron Y si sí Pues ni me voy Ando diciendo pentejada Este... Me gustaría bastante Que Uni Se transformara En una slug malvada Estaría... Estaría chistoso Estaría chistoso ¿Cómo sería slug... ¿Cómo sería Uni? Si le hicieran malvada En vez de imitar A las slugs Normales O sea Imite un slug normal Pero cuando él Se transforma ¿Se transformaría En su versión malvada? O directamente Es que Se puede Puede imitar Slugs malvadas Sin necesidad De ser malvada A ver Creo yo Que eso debería Ser lo correcto Que imite slugs Sin importar Si son malvadas O no Personalmente Me haría bastante ilusión Ver a una slug malvada A Uni transformada En una slug malvada Será como Diferente ¿Sabes? Y hoy cuando le entra Un aquapico Pues si me quedé Con esa idea De Bueno A ver Uni ya En principio Si funciona Como creo que funciona Que es Primer va a ser bebés A las slugs Y después ya puede Copiar sus poderes Creo que así es como funciona No lo sé amigo Pero no lo han explicado Del todo Si funciona de esa forma Técnicamente Ya debió Haber absorbido Los poderes De las slugs Bebés De Loki Love No Que ya eran malvada Entonces en principio Ya debería Poder transformarse En malvada No No sé ¿Qué opinan ustedes? Es que es complicado Eh Es bastante complicado Este tema Porque pues Literalmente No han explicado Un carajo Sobre Sobre la Sobre la slug universal Ojalá más adelante Continúen la serie Ya en capítulos normales Y no en solo babosodios Y ya Así que hablen Un poquito más Acerca de 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 Uni De sus poderes De que pedo A cuanto el pan Y cosas por el estilo ¿Sabes? O sea Cosas interesantes Cosas que sean relevantes Para la trama Y que puedas decir Joder macho Vos tenés toda la razón Del mundo Está bien Pero bueno Volvamos a hablar Sobre el capítulo De Bajo Terra Ascensión Es Personalmente El capítulo No me pareció Malo Pero pues Bueno Tampoco Te diría Joder macho Que bueno que está ¿Sabes? Simplemente Existe Y ya está A ver Mucho menos Estoy siendo ya menos Hater De lo que lo fui En los primeros capítulos Personalmente Este capítulo No me pareció tan mal Me pareció X La verdad Pero es que Los primeros Me parecieron muy malos Estos últimos tres Creo que personalmente Si que la han Ha subido un poquito A ver hombre Tampoco que digas Madre mía Lo que ha subido ¿Sabes? No Empezamos en números negativos Ya al menos Ya empezamos en En cero Ya vamos en cero Ya vamos en cero Vamos en negativos Pues ya pasamos por el cero Estamos ahorita mismo En el cero Por ahí dice No peor es nada Pa Peor es nada Así que Supongo que ni tan mal Supongo No sé No sé A ver Dark Funitus Échale ganas Y revienta al señor Enuf Raleweid Bueno Ustedes dejaron los comentarios ¿Qué les parece? ¿Cuál fue su parte favorita Del capítulo? Personalmente Esa de cuando Estaba una flatulorica Y se cayó Y se echó un pedo A ver La escena te lo digo Ya Fue muy tonta Pero que me hizo Mucha gracia Me hizo mucha gracia Y que no sé Porque se cayó Y luego como Al medio segundo Un segundo Y que se echó un pedo Me reí La neta Muy tonto Pero me reí Este bueno Como sea Esas fueron Mis primeras impresiones Sobre el capítulo Lo que me pareció Más relevante Ah una cosa Que no mencioné Amigo Trixie Avísale a Lila Y que casi te lo matas Casi matas a Lila Y Trixie Por el amor de Dios Y yo que sé Voy a tirar una piedra Avisa algo No sé amigo Que me vas a matar El Lila Y Trixie Me lo vas a matar No costaba nada Decir Ey cuidao No costaba nada Nadita Pero bueno Gracias por ver Nos vemos la próxima gente Adiós Adiós